Buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy vista en una cabaña tenemos Tucker and Dale contra el mal film dirigido por Ellie Craig y protagonizada por Tyler Lavaine Alan Tadaki Katrina Bowden Jesse Moss Philip Granger y Brandon James McLaren con una duración de 89 minutos del género comedia y terror fue estrenada en el 2010 esta historia tiene lugar en las clásicas y espeluznantes montañas apalaches de Virginia Occidental donde los amigos Tucker y Dale se dirigen a una cabaña remota en el vasto bosque para una sesión de reunión amistosa y bueno más bien es de trabajo y de mucho trabajo ese sueño es de corta duración gracias a un grupo de universitarios aterrorizados que acampan en el área y que inmediatamente asumen que Tucker y Dale los están acechando la historia comienza desde la perspectiva de ese grupo de atontados luego repetidamente va y viene entre sus conclusiones absurdamente equivocadas y las reacciones despistadas de Tucker y Dale que también se las traen pues eso tenemos a un grupo ellos son Allison, Chad, Chloe, Chuck, Jason, Naomi, Todd, Mitch y Mike joder mucha gente mucha gente va a morir aquí acamparán en Virginia Occidental mientras están en una gasolinera se encuentran con Tucker y Dale dos paletos bien intencionados que acaban de comprar la casa de vacaciones de sus sueños una de estar tanada cabaña frente a un lago en lo profundo del bosque siguiendo el consejo de Tucker, Dale intenta hablar con Allison pero debido a su complejo de inferioridad y apariencia solo le asusta a ella y a sus amigos de camino a la cabaña que Tucker ha comprado recientemente son detenidos por el sheriff Gar quien les advierte de los peligros de la zona. Tucker y Dale llegan a su decrépita cabaña y comienzan a repararla por aquí todo bien cerca en el bosque Chad cuenta una historia sobre la masacre del día de los caídos un ataque que tuvo lugar hace 20 años y ya por la noche los universitarios se bañan desnudos donde Tucker y Dale están pescando y Allison sorprendida se golpea la cabeza. Tucker y Dale la salvan de ahogarse pero sus amigos creen que ha sido secuestrada por los paletos y la verdad como dicen ellos mismos no importa lo que seamos sino lo que parecemos que somos. Cuando Allison se despierta en la cabaña de Tucker y Dale al día siguiente al principio está asustada pero poco a poco se hace amiga de ellos los otros universitarios llegan a la cabaña para salvar a Allison de sus captores psicópatas que no pero para ellos sí. Chuck huye a buscar a la policía mientras Dale y Allison están dentro en la cabaña charlando. Tucker enfurece algunas abejas afuera y agita frenéticamente una motosierra como si fuera Leatherface lo que los otros universitarios malinterpretan como un ataque hostil y bueno en perspectiva lo parece pero en verdad está más asustado Tucker que los otros. Se dispersan por el bosque donde Mitch empala accidentalmente en un árbol roto y bueno podremos decir que se suicida, torpemente claro. Después de encontrar el cuerpo de Mitch, Chad convence a los demás de que están en una batalla por la supervivencia. Los amigos de Allison siguen a Tucker y a Dale de regreso a su cabaña y ven a Allison ayudando con la construcción de una letrina pero asumen que la obligan a acabar su propia tumba y aquí es donde las películas de terror pueden llegar a hacer mucho daño. Los universitarios atacan pero Todd y Mike terminan suicidándose accidentalmente y Allison queda inconsciente también accidentalmente por la pala de Dale. Los otros jóvenes asumen que los Kill Billies mataron a los dos cuando ven a Tucker tratando de salvar a Mike de la trituradora de madera. Tucker y Dale piensan que los universitarios son suicidas y que contactar a la policía los convertiría en sospechosos de asesinato. Claro que sí, a ver qué lo hace más gorda. Y en el acto final de esta historia Chuck regresa con el sheriff Garg quien expresa dudas sobre la teoría de pacto suicida de Tucker y Dale. Garg entra en la cabaña y se suicida accidentalmente por supuesto con una viga suelta. Luego Chuck también se suicida accidentalmente con la pistola de Chase y como podéis ver hay muchos accidentes aquí. Chuck reaparece e intenta disparar a Tucker y Dale pero sólo logra capturar a Tucker a quien ata boca abajo en un árbol. Tortura a Tucker y le corta dos dedos. Los envía con un mensaje a Dale para que venga a buscarlo. Entonces va a rescatar a Tucker mientras Chuck y Naomi regresan a la cabaña para salvar a Allison. Cuando Allison intenta explicar la situación la acusan de tener síndrome de estocolmo. Tucker y Dale regresan y Allison intenta liderar una discusión tranquila. Chuck dice que su abuela le dijo que su padre fue asesinado en la masacre del día de los caídos y que su madre fue la única superviviente. Entonces Jason y Chloe irrumpen para salvar a todos y se produce un incendio. Tucker, Dale y Allison escapan mientras que Naomi, Chloe y Jason mueren allí mismo. Chad, totalmente enloquecido y lleno de cicatrices, jura venganza. Después de un accidente automovilístico, Tucker lesionado le dice a Dale que Chad ha llevado a Allison a un viejo aserradero. En el aserradero, Chad ata a Allison en una sierra de esas de troncos y la besa a la fuerza. Luego Dale llega y la rescata y los dos se atrincheran dentro de una oficina de arriba donde descubren recortes de noticias que revelan que el padre de Chad es el asesino y violador, no una de las víctimas. Chad se enfurece y Dale detiene su ataque arrojándole una caja de té de manzanilla para que se relaje, pero por lo contrario lo que le da es un ataque de asma. De pie, cerca de una ventana, sufre convulsiones y se ve caer del edificio. La policía y un equipo de noticias llegan tarde a la cabaña y transmiten un informe de noticias que indica que las muertes parecen ser el resultado de un pacto suicida y un asesino trastornado, que se revela como Chad, que ha sobrevivido a la caída. El reportero y el camarógrafo son los mismos dos de las escenas iniciales de la historia. Tucker mira el informe sobre las noticias mientras convalecen en el hospital. Entonces, su fil amigo entra y discuten la recuperación de Tucker. Tucker le pregunta a Dale si logró invitar a Allison a una cita y está feliz de escuchar que los dos van a ir a jugar a los bolos. Más tarde, esa noche en la bolera, Dale anima a su compañero a hablar con algunas chicas y ser el mismo, mientras Dale y Allison confesan sus sentimientos el uno por el otro y se besan, el nuevo Tucker accidentalmente deja inconsciente a una chica en el fondo, lo que indica un nuevo malentendido. Pero creo que eso ya es otra historia. Esta es el final de esta. Tucker y Dale viven una comedia de amigos sobre paletos que no saben nada, mientras que los campistas frenéticos tropiezan con una película de terror. Además de la premisa inventiva, una razón clave del éxito de la película es la combinación de Tadake y Levine en los papeles principales, recordando a la química de Simon Peck y Nick Frost en Zombies Party. Las actuaciones de los dos actores principales hacen que la asociación en pantalla de Tucker y Dale sea adecuadamente entrañable. Mi valoración de Tucker y Dale contra el mal es de un 8 sobre 10. Al final, Tucker y Dale contra el mal es una sátira deliciosamente divertida y una vez que se ha derramado toda la sangre ofrece comentarios realmente interesantes sobre la delgada línea entre héroe y villano del terror. Claro, las motivaciones de los personajes no están claras a veces y francamente increíbles en otros puntos, pero no hay duda de que Craig logra hacer algunas observaciones interesantes en Tucker y Dale contra el mal, además de ofrecer un montón de entretenimiento escandaloso. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.